Sereno y caro 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 Pesan de los hijos, oye, sucede, peña y moja, uva Ya hasta los gigantes cosas, oye, antes oye, presentar Pesan de los hijos, oye, antes oye, antes oye, antes oye, antes oye Se nace por sí, ahora ven y ver, se cambia la vuelta en maje, y va Si la cuida, el coja bojita, ceruco y te minde, un peña y mojue Pesan de los hijos, oye, antes oye, antes oye, antes oye Se le escobiaré Májera, ñemiro, la mía y con un rájica Hasta algún día se traje el ser Májera, ñemiro, la mía y con un rájica 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 Música 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 Pues ya lejos de tu lado repitaba Seguí, el destino lo impedí, ya me dejó por Haití, en ese lugar lejano, hacia el norte repitaba Concepción Peseguí. La distancia y la violanza, se cobró el mocané Venta y tema, no me hace, recobar a la viven Me dejaste sin saber, más de pan me repensaba Ayer mi conmigo ingrata, se vivió en el hotel Música La dicha tan anhelada, con el tiempo jazado, se mandó a mi jaguar Música 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 A que no vas a dar cuello, se sirve oye jugan Mi corazón lo camuga y triste bájate Apure en mis aves, ese corazón y caubaban A veces ya ha pensado, allá que yo se llegué Se quien llega a correr, a escabos me consuelo Y a mi señor petero, allá suja, allá morir